¿Quieres una cazadilla? Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla su amigo del CachaneeBC. Hoy en este día muy especial, el Día del Padre. Quiero felicitar a cada uno de los padres que están presentes, que están con vida, que me siguen en las redes sociales, que están conmigo en las buenas y en las malas. Mi gente, que se la pasen muy bien con toda su familia y con sus seres queridos. Y también, recordando también, ¿por qué no? A los padres caídos, a los que ya no están con nosotros, a los que se adelantaron, por lo que a mí toca. Yo soy huérfano de padre hace 40 años. Y ahora lo recuerdo en este día muy especial que se celebra aquí en México, no sé si en otros países, en otras partes, pero aquí en México se celebra hoy el Día del Padre. Y yo recuerdo al mío, ¿verdad? Recuerdo al mío que ya se me fue hace 40 años, pero me dejó su enseñanza, me dejó su legado y yo hice lo posible, trabajé para enseñar a mis hijos, enseñarles el bien, enseñarles a trabajar y a educarlos lo más que se pueda, mi gente. Y ahora ellos se convirtieron en padres. Tengo a mi hijo Israel ya con tres hijos, perdón, dos. Al mes que entra, nace el tercero, si Dios quiere. Y mi hijo, el Paco, también el más chico de los hombres, que tiene ya una niña y entre dos meses nacerá otro. ¿Verdad? Y pues yo, ¿qué más les puedo decir? Les enseñé lo que pude. Les enseñé lo mejor. Gracias a Dios me han salido hijos, ¿verdad? Muy trabajadores, muy educados, muy obedientes y honran a su padre, ¿verdad? Y a su madre también. Por eso yo le quiero dar las gracias personalmente a mis hijos, que son padres, a mi hijo Israel, que le sigue echando ganas en sus sueños, en lo que él cree, en lo que él confía, ¿verdad? Que tiene a su padre, al Cachenea IBC, que cree en él el 100% en todos sus éxitos y todos sus proyectos. Igual que mi hijo Francisco, Francisco, de 22 años, también, que corta el pelo aquí en el Legión Mexicali, Valle Mexicali, orgullosamente del Valle Mexicali. Mi gente, saludos para todo el Valle Mexicali, en especial, ¿verdad? Y quiero felicitarlo por ser buen hijo y ser buenos padres. Orgullosamente de que Sanilla se orgullece de tener hijos con tanto talento y con educación, ¿verdad? Y que me ponen orgullosamente, me ponen en lo alto. Este, me, me, este, me, pues me dan orgullo, más que nada, y satisfacciones, mi gente. Este, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Este, y también tengo a mi hija Karina, pues no son padres de familia, pero tengo que mencionar a mi hija Karina, de 24 años, ¿verdad? Que está estudiando medicina. Un saludo para ella y que le sigue echando ganas y que yo confío en ella y estoy con ella hasta el fin. Igualmente a mi hija de 9 años, Seidy Joadi, también es mi bebé, mi hija la más chica, este, que ahorita es la editora de mis videos, es la que me sube los videos a YouTube, ¿verdad? Este, ya tenemos un año, tres meses al aire haciendo videos en, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en el TikTok. Ella es la, mi, mi editora, mi directora, la que me mueve, la que sube todo mi material. Ya 350 videos en YouTube, gracias a ella, porque su servidor a toda no aprende a editar, no aprende a subir videos, pero gracias a Dios que tengo a mis hijos que me ayudan en lo poco, ¿verdad? Entonces, pues contento y agradecido con Dios por mi familia que me dio, ¿verdad? Y este, y por haber festejado hoy en este día, ¿verdad? Al día del padre, ¿verdad? Como lo comento, este, ellos también son padres y también los felicité y ahí estamos mi gente. Ahorita estoy estrenando una camisa muy bonita y ahí si la ven, a ver si les gusta una camisa que me regaló, este, uno de ellos y me regalaron unos perfumes, unos chocolates, unas galletas, este, me hicieron mi comida y mis regalos y mi abrazo, ¿verdad? Gracias a ellos. Este, vuelvo a recalcar, saludos a todos los padres de familia, este, que les sigan echando ganas y que cuiden también a sus padres, los que lo tienen y a los que no lo tienen, pues recordarlos. Recordar los tiempos bonitos, lo mejor que se pueda y llevarlos en el corazón para seguir alimentándonos y recto alimentándonos para seguir viviendo porque tenemos compromisos mi gente. Su amigo el que chenebre se de aquí en el Valle Mexicali, ¿verdad? Este, le da las gracias, le da saludos a cada uno de ustedes. No sin antes, este, recordarles que le den like a mis videos y que se suscriban a mi canal y que comenten, ¿verdad? Que comenten a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, a donde están sus familiares, a otro país, a otro continente, a otras ciudades, ¿verdad? De que aquí tienen un amigo, un camarada, este, haciendo videos en el Valle Mexicali, videos mixtos, de toda clase de videos. Saludos para todos los padres de familia, de los boxeadores profesionales que ya entrevisté, y de los músicos y de todo en general. Su amigo el que chineo se despide, su amigo de hoy y siempre, nos vemos.